hola bienvenidos a este nuevo curso de cómo mejorar el sueño y el descanso nocturno pero miriam que tiene que ver esto del sueño del descanso con los temas habituales que tratamos en la escuela online que están más orientados hacia la alimentación bueno pues en realidad tiene mucho que ver porque el sueño es esencial para mejorar nuestros hábitos de alimentación y para que esos hábitos sean eficaces para ayudarnos a mejorar nuestra salud y también nuestra composición corporal e incluso influye en nuestra relación con la comida por lo tanto el sueño es inseparable de la alimentación si lo que vamos buscando es mejorar todos estos aspectos y que vamos a ver a lo largo del curso bueno pues vamos a empezar viendo cuáles son las funciones del sueño y los efectos que tiene en la salud la falta de sueño también veremos cómo se produce y se estructura el sueño cómo es la arquitectura del sueño vamos a entender nuestro sueño veremos también la relación de los ritmos circadianos con el sueño los factores que influyen en la calidad de nuestro sueño de nuestro descanso nocturno veremos cuánto es necesario dormir y finalmente también repasaremos un montón de consejos y recomendaciones prácticas para mejorar la calidad de nuestro sueño y de nuestro descanso vamos para dormir mejor por lo tanto como veis es un temario muy completo muy interesante que espero que os vaya a resultar muy útil y sin más vamos a empezar con la primera clase en la que vamos a ver por qué es importante dormir bien y antes de empezar a hablar de cuáles son las funciones del sueño o los efectos negativos de la falta de sueño vamos a hacer un breve repaso sobre cuál es el papel que juega el sueño dentro de lo que consideramos las bases de la salud porque hasta ahora siempre se habían considerado como las bases fundamentales sobre las cuales construir la salud u objetivos relacionados con la salud la alimentación y el ejercicio físico pero ya desde hace bastante tiempo el sueño se considera un tercer pilar fundamental sobre el cual se va a construir esta salud pero es más no solamente es un pilar un tercer pilar sin más sino que el sueño es necesario para poder llevar a cabo cambios en nuestra alimentación para poder llevar una buena alimentación y también para que ese ejercicio físico que hacemos realmente sea eficaz tenga efectos sobre nuestra salud por lo tanto no solamente es un pilar aislado sino que es necesario de hecho a día de hoy se ve más como un modelo en el cual todos los factores influyen sobre el resto y todos son necesarios para que esto funcione correctamente si quitamos uno digamos que desmontamos el sistema porque bueno pues porque al final la alimentación va a influir en cómo sea la calidad de nuestro sueño pero es que nuestro sueño va a influir en cómo sea nuestra alimentación y los efectos que esa alimentación vaya a tener sobre nuestra salud pero con el ejercicio pasa lo mismo el ejercicio va a influir en cómo sea la calidad de nuestro sueño pero nuestro sueño también va a determinar nuestra capacidad para hacer ejercicio pues el nivel de energía que tengamos el que podamos desarrollar más o menos masa muscular y a su vez el ejercicio la alimentación también influyen uno sobre el otro así que como veis están todos relacionados con todos hay por supuesto más factores que van a influir en la salud que van a influir en la consecución de objetivos de salud y de composición corporal pero bueno esto es un poco una simplificación de tres de los factores más importantes ahora si dicho esto vamos a empezar a hablar de cuáles son las funciones que tiene el sueño y vamos a empezar hablando de las funciones cerebrales seguro que todos somos conscientes de la importancia que tiene el sueño para que nuestro cerebro funcione correctamente de hecho cuando alguna vez no hemos dormido bien no hemos pasado la noche en blanco al día siguiente es que no damos pie con bola sabemos que el sueño tiene un importante efecto sobre prácticamente todas las funciones cerebrales afecta a la atención a la memoria a la capacidad de aprendizaje no solo aprendizaje teórico y memorización sino también aprendizaje de habilidades pues a la hora de por ejemplo tocar un instrumento musical o desarrollar determinados movimientos una disciplina deportiva vale también es aprendizaje motor a la creatividad vale a nuestra capacidad de resolver problemas de ver solución a los problemas a la racionalidad es decir nuestra capacidad de ver las cosas de una manera racional también influye mucho en el control de impulsos cuando no dormimos bien tendemos a dejarnos llevar más por la ira por la rabia y a tomar decisiones más impulsivas tener comportamientos más impulsivos como compras impulsivas como comer de una manera impulsiva y luego también es muy importante para el procesamiento y la gestión de las emociones o sea que como veis a nivel cerebral prácticamente influye en todas las funciones cerebrales que más funciones tiene el sueño bueno pues también es esencial para ayudarnos a regular nuestro sistema nervioso autónomo nosotros en el cuerpo tenemos como dos tipos de sistema nervioso por un lado los nervios que controlan nuestros músculos nuestros movimientos voluntarios el dolor las sensaciones que percibimos y luego tenemos este sistema nervioso autónomo que se encarga sobre todo del control de las cosas que no tienen un control voluntario vale es como que es el que funciona a su rollo a su bola bueno y este sistema nervioso autónomo está formado por un sistema nervioso autónomo simpático y por uno parasimpático cada uno de ellos predomina en determinadas situaciones por ejemplo sistema nervioso simpático es el que se activa y controla todo lo relacionado con la activación del cuerpo por ejemplo para prepararnos si hay una amenaza si hay un peligro y entonces pues pone en marcha un montón de mecanismos que nos hacen estar preparados para esas situaciones mientras que el sistema nervioso parasimpático controla todo lo contrario controla la vuelta a la calma los estados de relajación y sobre todo los procesos digestivos vale por tanto veis que tienen funciones muy importantes y tienen que estar perfectamente reguladas y equilibradas para que nuestro cuerpo funcione perfectamente para que no haya un exceso de sistema nervioso simpático que nos haga estar hiperactivados constantemente ni todo lo contrario un exceso de parasimpático pues que nos haga que no tengamos esa capacidad de reacción cuando las circunstancias lo requieren y en qué cosas influye este sistema nervioso autónomo bueno pues como veis también regula muchas cosas importantes de nuestro cuerpo como la presión arterial la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria ya hemos dicho no los procesos digestivos los movimientos intestinales las secreciones digestivas esto sobre todo va por el sistema nervioso parasimpático también la sudoración la salivación la temperatura sobre todo la temperatura de las extremidades que está muy relacionado con la vasoconstricción la digamos vasodilatación y vasoconstricción de los vasos sanguíneos también está controlada por este sistema nervioso autónomo también los niveles de azúcar en sangre de hecho cuando por ejemplo nos damos un susto estamos en una situación de estrés se activa el sistema nervioso simpático que a través de la liberación de adrenalina y de cortisol hace que aumenten los niveles de azúcar en sangre esto en un corto periodo de tiempo para solventar una situación puntual es importante pero requiere de una adecuada regulación para que cuando pase eso nuestros niveles de azúcar en sangre vuelvan a su estado normal vais viendo por qué es importante toda la regulación de este sistema nervioso autónomo también influye en la dilatación de las pupilas en el control de los esfínteres bueno como veis un montón de funciones esenciales otra de las funciones principales del sueño es la regulación de nuestro sistema inmune vale es decir va a influir en el estado de nuestras defensas durante el sueño se deriva mucha energía para este sistema inmune por lo tanto dormir bien es esencial para que funcione correctamente todo lo que nuestro sistema inmune controle también va a influir en las funciones de reparación regeneración recuperación de daños es esencial mientras dormimos es cuando nos sanamos como si dijéramos no es cuando se producen esos procesos de reparación curación de una lesión regeneración de todas las células de todos los tejidos que pueden haberse dañado es cuando se eliminan los residuos vale los residuos celulares las estructuras que ya no funcionan y son desechos en nuestro organismo ese proceso de limpieza también se produce durante el sueño y luego por supuesto la recuperación de energía esa energía que necesitamos para funcionar a lo largo del día bueno otra función importante del sueño es en la regulación de nuestro apetito está claro que dormir bien influye en cómo vamos a comer influye en nuestras hormonas del hambre y la saciedad influye en leptina grelina insulina todas estas son hormonas que van a controlar que van a regular el apetito de hecho dormir bien y dormir más horas va a hacer que al día siguiente consumamos de una forma completamente involuntaria menos calorías vale es decir va a influir en la ingesta calórica y como digo esto es completamente involuntario nosotros no lo podemos controlar y por eso es tan importante dormir bien luego también va a influir en la composición corporal porque el sueño sobre todo un buen sueño va a estimular va a ayudarnos a ganar más músculo y también a perder grasa corporal todo lo contrario ocurre cuando se produce una falta crónica de sueño bueno también es importante en la regulación hormonal durante el sueño se ponen en funcionamiento muchas hormonas y para que su funcionamiento sea correcto es necesario dormir entre ellas pues tenemos la hormona del crecimiento tenemos las hormonas sexuales cabe destacar la testosterona ya veremos qué efectos tiene cuando esto no está bien regulado cuando no dormimos bien las hormonas tiroideas la insulina la leptina y la grelina que hemos dicho que controlan el apetito hemos hablado un momentito de ellas también el cortisol la melatonina vale todas estas hormonas están reguladas durante el sueño es decir el sueño influye en su regulación y luego finalmente también el sueño tiene una importante función en la fertilidad básicamente por la mediación hormonal de acuerdo bueno y cuáles son los efectos de la falta de sueño bueno pues básicamente teniendo un poquito claro todo lo que hemos visto cuáles son las funciones pues también vamos a poder saber cuáles son los efectos de no dormir bien o de no dormir lo suficiente para empezar se van a ver afectadas nuestras funciones cerebrales ya hemos visto todas las cosas a nivel cerebral que el sueño controla pues para empezar vamos a estar más cansados más somnolientos al día siguiente va a aumentar el riesgo de accidentes tenemos menos atención menos capacidad de reacción puede generar problemas de memoria memoria a corto plazo memoria a largo plazo también puede dificultar el aprendizaje por eso no es buena idea si tenemos un examen quitar horas de sueño para quedarnos despiertos estudiando probablemente si durmamos lo que ya hemos estudiado tengamos mejores resultados en el examen del día siguiente también pues se tiene mayor impulsividad mayor reactividad ya hemos dicho nos dejamos llevar más por la ira por la rabia reacciones impulsivas menos capacidad para resolver problemas somos menos resolutivos somos menos creativos tenemos además menor tolerancia al estrés y se tiene también mayor riesgo de padecer ansiedad y depresión vale por ese procesamiento esa gestión emocional en la cual el sueño tenía una importante función a nivel inmunológico ya hemos dicho pues se puede alterar el sistema inmune sobre todo por la falta de sueño crónica esto pues puede dar lugar a una mayor facilidad de infecciones puede también asociarse inflamación crónica de bajo grado y a una desregulación del sistema inmune por lo tanto dando lugar a un mayor riesgo de problemas relacionados con esta alteración del sistema inmune pues como enfermedades autoinmunes como alergias o incluso cáncer luego también hemos dicho que durante el sueño se produce esos procesos de reparación de regeneración de células de tejidos dañados bueno pues si no dormimos bien pues podemos tener mayor dificultad para recuperar lesiones pero no solo para recuperar lesiones sino por ejemplo cuando entrenamos cuando entrenamos fuerza cuando queremos desarrollar la masa muscular al final lo que estamos haciendo al entrenar es producir pequeñas lesiones en el músculo que después durante el proceso de recuperación y regeneración que sobre todo se produce durante el sueño es lo que va a dar lugar a ese crecimiento y desarrollo de la masa muscular por lo tanto si no dormimos bien tampoco vamos a conseguir ganar masa muscular es decir no solamente es reparar lesiones reparar daños sino también conseguir ese tipo de objetivos también se tiene pues mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas si no conseguimos deshacernos adecuadamente de células dañadas de estructuras dañadas pues al final todos esos tejidos y células que están degenerados se van a acumular y van a dar lugar a un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo pues el Parkinson a demencias como el Alzheimer vale a una situación de envejecimiento prematuro incluso el cáncer también esas células dañadas esas células mutadas nuestro sistema inmune por la noche da lugar a esos procesos de regeneración de recuperación también hemos dicho que el sistema nervioso autónomo cumplía importantes funciones si no lo tenemos bien regulado pues puede tener consecuencias para empezar fatiga crónica también muy relacionado con el dolor crónico problemas digestivos porque el intestino no se mueve adecuadamente no se producen adecuadamente los procesos digestivos esto también puede dar lugar a alteraciones de la microbiota como un SIBO vale disbiosis también mayor riesgo de problemas metabólicos hiperglucemia aumento de colesterol y triglicéridos mayor adiposidad visceral es decir acumulación no de grasa abdominal resistencia a la insulina síndrome metabólico diabetes tipo 2 vale todo el compendio de problemas metabólicos y también mayor riesgo cardiovascular hipertensión arterial con más riesgo de padecer ictus infartos de miocardio de acuerdo luego en cuanto a las alteraciones hormonales ya hemos dicho todas las hormonas que estaban influidas por el sueño pues se puede producir una afectación del crecimiento en niños alteraciones menstruales problemas de fertilidad también lo hemos visto alteraciones tiroideas dificultad para desarrollar masa muscular no solamente por ese proceso de regeneración recuperación inadecuado sino también porque se ve afectado el nivel de testosterona si no dormimos bien mayor tendencia al sobrepeso y a la obesidad porque porque ya hemos dicho que se altera el apetito solemos tener más apetito más antojos consumimos involuntariamente mayor cantidad de calorías solemos también tener una tendencia a comer de una manera más impulsiva no es en menor control de impulsos por lo tanto todo esto va a hacer que haya un aumento de la ingesta calórica pero es que además la falta de energía la fatiga el cansancio va a hacer que se reduzca el gasto calórico por tanto al final esto va a favorecer esa tendencia al sobrepeso y a la obesidad y a esa facilidad para acumular grasa corporal y mayor dificultad si por ejemplo estamos en un proceso de déficit calórico es mucho más difícil perder grasa bueno pues como habéis visto el sueño es importante yo diría que para todo es esencial dormir bien pero hay muchos motivos por los cuales a día de hoy la mayoría de las personas no descansan de manera adecuada la mayor parte de esos motivos es simplemente no ser conscientes de las pequeñas cosas que podemos cambiar en nuestro día a día en nuestras rutinas para mejorar la calidad de nuestro sueño y nuestro descanso nocturno y eso es precisamente lo que quiero enseñaros a lo largo de este curso es decir cómo hacer pequeños cambios en nuestros hábitos en nuestras rutinas que van a suponer una mejora considerable en la calidad de nuestro sueño y nuestro descanso nocturno así que nada si os interesa que espero que sí nos vemos en la próxima clase hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!